Castrito Castrito El bastardo en el poder ¿Por qué no puedes decir? Todos sabemos quién es Dices que quieres igualdad Pero en la sombra está la verdad El pueblo pide libertad Mientras escondes tu realidad Castrito Castrito Primer ministro rico Con palabras sin sentido La verdad siempre encubierto Castrito Las promesas se han ido El futuro comprometido Con tu rostro bien fingido Castrito Los canadienses ya no creen En tu juego Todos ven El final que pronto viene Castrito El bastardo en el poder ¿Por qué no puedes decir? ¿Por qué no puedes decir? Todos sabemos quién es Dices que quieres igualdad ¿Por qué no puedes decir? ¿Por qué no puedes decir? Todos sabemos quién es Dices que quieres igualdad Pero en la sombra está la verdad El pueblo pide libertad Mientras escondes tu realidad Castrito Primer ministro rico Castrito Con palabras sin sentido La verdad siempre encubierto Castrito Las promesas se han ido El futuro comprometido Con tu rostro bien fingido Castrito Castrito Los canadienses Los canadienses ya no creen En tu juego todos ven El final que pronto viene Música 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 Gracias por ver el video.